Digo yo, hay gente que se atiene al presente y otros viven en el pasado Todo lo que yo he logrado, solo a mi me ha costado Pero bueno, es ustedes que Porque cuando la luz no te brilla, no te ofrece ni una silla Se les olvido que en este rap en español, yo ayudo a sembrar la semilla Es cierto que la amistad es conveniencia, yo ahorita no les convengo Porque con todo lo que vengo, al 90% del que conozco, ofendo Soy de corazón grande, león con un chico de hambre Pero no me mires la cara de pendejo, si te ofrezco un pedazo de carne He visto la espalda de amigos, fans y familiares, por eso hoy le doy la espalda a todos Va a quedar igual Que no le sorprenda, tiene su madre, güey que se ofenda Cuando yo estaba tirado en el hoyo, no había ningún güey que me diera una rienda Esto si te lo juro, de hoy en delante todo bien rudo Yo no le debo favores a nadie, por eso de buena gente ya estuvo Me sudo, me sudo, me sudo, me sudo, me sudo Forgive, never forget it Yo le voy a dar con todo pa' delante, todo hasta el 100 y yo no sé ustedes Será que soy old school, en el mundo de puro mocozo Pero fuck the rap and fuck the politics Amigos tengo muy pocos, even familia no es leal They ain't loyal That's why I'm a lone wolf and they crack wolf Yo sé que robo, a mí me criaron los lobos, no cuento con su apoyo Gracias a mí ya voy saliendo de este pinche hoyo Siete años se me vino todo, pero ya ni modo, le doy con todo Cinco discos pa' quedarme solo, no me diga de este negocio morro Lo que ves en la pinche pantalla, wey tú de volada le sigue la finta De todos los amigos que tienes contigo, nomás hay uno que le brinca Los amigos se cuentan con una mano mijo, con un dedo Porque cuando de veras que hay pedo, solo te tienes que amarrar huevo Yo por eso prefiero andar solo que mal acompañado, chingado Quien que no le confunda, yo solo me voy a la tumba Y no necesito que nadie me vengan a dar opinión de segunda Aunque hagan ninguna pregunta y no apruebes lo que yo hice Porque hiciste una canción con un feature con ese bro Que yo quise, so what, I keep it gasted no matter what That's what's up, aquí en el pinche gabacho Con los cubanos homie unplugged Con donde quiera que va a representar la raza mexica Nunca se aguita, y después del evento se va pa' la pinche colonia con toda la clima Saluda a todos los que hicieron fiel El 10% yo sé quién es quién Si tú no sabes en dónde quedas conmigo Wey pues allá estás bien Muchos años haciendo muchos favores y ni quedando bien Nada sirve ser buena gente con gente que no te trata bien The reason that I burn bitches when I came out is cause I said real shit More than half of these rappers up in this game are worse than a real bitch Not to mention these corny rappers that don't know shit about music They'll be the first ones to come burn the market and make this shit look stupid Yo puse mi parte para avanzar el Kipan mexicano Me desaparezco por unos cuantos años Regreso y el escenario está bien marrano Entre disqueras corrientes y pasión a la música A promotores transas envidiosos Por eso no me extraña Que para ser exitosos batallemos más nosotros El 10% de lo que está alrededor de ti Es real Toro. Gracias por ver el video.